¿Qué son Marvel Universe fans? Yo soy Gunnar Mouros y esta es otra rápida video review y esta la estoy subiendo con motivo de que hoy es un día muy especial en nuestro país. Los que somos de México obviamente ya sabemos que hoy es 15 de septiembre y pues hoy es día de fiesta. Y pues ahora les tengo lo que es el reflector de la figura de Thor y pues comenzamos con algo de la historia de Thor. La verdad no me voy a agrandar mucho puesto que este es uno de los personajes más conocidos y más favoritos en todo lo que es el universo de Marvel. Y lo que sí les voy a decir es que es el hijo de Odín, hermano de Loki, uno de los más grandes villanos en el universo de Marvel. Y su nombre real es Thor Odisson, el cual posee el martillo de Thor, el cual es una herramienta muy poderosa en el universo de Marvel. Y ahora pasamos con lo que es el detalle del molde y su pintura. Aquí pueden ver el rostro, a ver si llega a enfocar bien. Ahí está, ya empieza a enfocar. No quiere enfocar muy bien. Bueno, pasamos con lo que es el cuerpo. Ahí ya se puede alcanzar a ver mejor el rostro y pueden ver esta especie de platones, los cuales son de color... Ahora sí, una especie de plateado, su cinturón, su hebilla es de color dorada. Estas partes de su cuerpo, lo cual pareciera como una especie de armadura de caballero, pues también le pusieron en detalle al molde lo que sería como una especie de blindado. Su ropa bellamente decorada, muy bien moldeada, lo cual pues hace alucinar que si es una especie de tela. Sus botas están pintadas en dos colores, lo cual hace como si estuviera obviamente despeñida, ya gastada. También aquí estas partes como si fueran platones y estas cintas de color café. De igual forma tiene esas mismas cintas en estas partes del cuerpo. Y pues su martillo muy bellamente decorado. Su capa, la verdad, le queda muy bien. Muy bien detallada, aquí la pueden ver. Esta especie de alitas que sobresalen en su casco. Y pues su casco, obviamente. Su rostro muy bellamente elaborado. Obviamente con calidad Hasbro no la podemos pedir mucho. Aquí lo pueden ver bien, ya. Y pues ahí está, la figura de Thor en sí. Muy bonita figura. Sí se puede llegar a conseguir actualmente en lo que es comercial mexicana. Aunque ya está la verdad escaso en eso, ya está desapareciendo. La verdad, si no la tienen ni la ven, no la dejen pasar. Ya que no hay planes de volverla a revivitar en un futuro por parte de Hasbro. Pero por ahí andan rondando una que otra. Si la ven, háganse de ella. Y ahora pasamos con lo que son las articulaciones de la figura. Tiene flexión y extensión en el pie. Lo puede angular un poco hacia los lados. Flexión y extensión en la rodilla. De igual forma tiene doble articulación en la rodilla, lo cual le permite girar aún más. Tiene una articulación en los muros, lo cual le permite girar 360 grados. Puede subir y bajar. Muy pobremente allá por esta especie de taparrabos, lo cual le impide moverlo con gran eficiencia. Lo puede subir y bajar. Tiene una articulación en la cintura, lo cual le permite girar 360 grados. De igual forma tiene una articulación en lo que es el tronco, en el pecho, lo cual le permite girar 360 grados. Esto se dificulta mucho por estos platones. Y pues en su mano la puede subir y bajar. No la puede girar 360 grados, obviamente por estas partes de la capa. Flexión y extensión en, yo iba a decir en la rodilla, no, en el codo. Y una articulación que regularmente, si han visto en mis reviews, siempre se me pasa, es esta. La cual tiene en esta parte del hombro, lo cual también le permite girar el brazo 360 grados. Su mano la puede girar 360 grados. Ya por último su cara solo la puede mover hacia los lados. Si la giras 360 grados, lo que va a pasar es esto. Ya lo pueden ver, se zafa la cara. Y pues aquí pueden ver nuevamente esta figura, la cual está muy bellamente realizada, obviamente en calidad de Hasbro. Y pues aquí pueden ver lo que es el detalle de cómo venía, obviamente dentro de su blister, esta ilustración muy bellamente realizada. La verdad es de las imágenes que yo veo y me siguen encantando. Aquí pueden ver cómo venía, dentro del blister. Ahí está, ahí está. Marvel Universe. Y detrás podemos ver esto, la figura. La cual como siempre, siempre disbaría un poco. Si la ponemos hacia este lado. Ya pueden ver que sí, siempre llega a pasar. El número 12 de la serie 2 de Hammer. Y como siempre, otras figuras también disponibles de la misma Wade. Aquí podemos ver a Thor, a Capitán América en primera aparición y a Luke Cage. A Norval Osborne. Y el logo de Hammer. A únicos accesorios con los que contaba esta figura. Su stand para poder colocar la figura. Obviamente con el nombre del personaje, Thor, el número 12. Su Furifile. Siempre contaron, aquí lo pueden ver. Ahí está detrás. Top Secret. Y pues, obviamente lo podríamos decir como accesorio. Y contarlo lo que es el martillo. El cual está muy bien elaborado. Obviamente este no cuenta con la inscripción que tiene. Lo de quien tenga el martillo de Thor, bla, bla, bla. O lo que es la ilustración, la imagen. No lo tiene. Y pues, aquí está nuevamente la figura. No la dejen pasar. Al finalizar mi video voy a poner imágenes de algunas figuras que tengo disponibles a la venta. Si las quieren ya saben dónde encontrarme. En Facebook, Messenger. O manden un mensaje privado por YouTube. Y ahora sí, sin más que decir. Yo soy Gunamuro. Pásensela chido. Tomen, no manejen. Mismo mensaje de Coca-Cola, bla, bla, bla. Para que nos estemos viendo este viernes. En una nueva video review. Y ahora sí, sin más que decir. Yo soy Gunamuro. Este es Thor. Nos despedimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.